¿Qué parámetros y valores fueron considerados por el CEASES para categorizar a las universidades? A diferencia de la evaluación realizada en el 2009, en esta ocasión el procedimiento fue más riguroso y se analizaron varios factores de cumplimiento. ¿Qué hicieron a las escuelas superiores transitar de una categoría a otra? Realmente implica que ha habido un proceso de mejora en estas universidades, pero esa mejora no ha sido lo suficientemente rápida, equivalente a lo que fue la mejora de las universidades categoría A. El CEASES consideró varios aspectos para ubicarlas en A, B, C o D, entre ellos el número de publicaciones, investigaciones y actividades vinculadas, infraestructura, la incorporación de docentes con formación y maestría o PHD. En relación, por ejemplo, a estas condiciones laborales de los maestros, se tomó en cuenta además si el trabajo es realizado a tiempo completo. Siempre nosotros mantuvimos el criterio de que un profesor a tiempo completo es de dedicación de 40 horas. En otras universidades, por presión de los gremios, fueron disminuyendo. Entonces, cuando vienen las evaluaciones, dicen, nosotros tenemos profesor a tiempo completo, pero de 22 horas. Ahora la ley dice, es 40 horas. Pero lo que aclaran las autoridades es que esta categorización no significa un ranking de las universidades, sino más bien una organización de aquellas que alcanzan méritos académicos y que las posibilita, por ejemplo, a entregar doctorados. Es que cumplen el estándar de sobre el 60% del nivel de desempeño. Ahora se liga la categorización a la capacidad que tienen las universidades para ofrecer determinados títulos. Por ejemplo, dicen, solo la categoría A puede ofrecer títulos de doctorado. Las de categoría B pueden ofrecer maestrías, pero no doctorados. Es una evaluación que sí fue hecha con libro abierto y con preguntas que todo el mundo conocía. Los indicadores y la metodología como se iba a implementar, todas las universidades conocían. En este año, a diferencia del 2009, no existieron universidades suspendidas en la conocida categoría E. Esa desapareció. Ahora las que se ubican en la D deberán mejorar su eficiencia educativa en un máximo de dos años. Son universidades que no han producido la mejora como han producido las universidades que se encuentran a nivel categoría A. Las instituciones que se encuentran en las categorías A, B y C están acreditadas dentro del sistema de educación superior. Sin embargo, las pertenecientes a la D deberán cumplir con un plan de fortalecimiento institucional que les permita subir de categoría.